La Asamblea del Cesar finalizó sesiones extraordinarias y uno de los temas centrales fue la seguridad y las estrategias para salvaguardar la vida de los ciudadanos en el territorio. En el cierre de este ciclo de sesiones extras, también se estudiaron y aprobaron iniciativas como las facultades al gobernador del Cesar, Andrés Mesa, para realizar contratos, convenios y demás acciones administrativas, entre otras. Se aprobaron dos proyectos de ordenanza, los cuales se le entrega autorizaciones para firma de convenios y contratos y se le entregaron autorizaciones para incorporar y adicionar. Estas dos ordenanzas van a dinamizar la economía, van a seguir facilitando el cumplimiento del plan de desarrollo, cumplimiento de metas. Este miércoles primero de marzo, la Asamblea del Cesar instaló oficialmente el primer periodo de sesiones ordinarias, donde iniciaron los controles políticos a la administración departamental, con debates ya establecidos por los distintos diputados. Las diferentes bancadas de la Asamblea van a realizar control político a las sectoriales del gobierno departamental, donde hay muchas quejas, donde hay unos reclamos por parte de la ciudadanía y donde los diputados han expresado que van a realizar la función propia. Entre las problemáticas de estudio estarán temas como cifras de siniestros viales y accidentalidad en Cesar, programado para el martes 7 de marzo. De igual manera, conocer avances del proyecto de intervención de vías terciarias ejecutado en la actualidad y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE.